Sin solución alguna la descarga de aguas negras provenientes de Jómex en terrenos de San Juan Pancó al Junto Auxiliar de Huejotzingo, pues cabe recalcar que existen decenas de ejidatarios afectados por el derrame de las aguas negras provenientes del drenaje de algunas casas que ya se encuentran habitadas en el fraccionamiento Valle de San Miguel. Cabe hacer mención que las aguas negras son las provenientes de todos los artefactos sanitarios instalados, los cuales son altamente contaminados. Sin embargo, los contaminantes son principalmente orgánicos, por lo que su posterior tratamiento se debe realizar en plantas de tratamiento o fosas sépticas, en el que los habitantes demandan a las autoridades de ecología del sector salud su inmediata intervención para que frenen la grave contaminación por los escurrimientos de aguas negras. Finalmente, se dice que los derrames de aguas residuales en los suelos o sin filtración en los terrenos provenientes de los sistemas de alcantarillado o drenaje provocan efectos adversos en los ecosistemas, por lo que es necesario fijar los límites máximos permisibles de contaminantes que deberán satisfacer dichas descargas. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.